¿Cómo andan equipo? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hace poco estuvimos en el mes del terror y por eso no quería dejarlo sin un vídeo especial sobre esta temática y por lo mismo durante el fin de semana comencé a ver cositas de terror y sobre todo el tema que más me gusta en cuanto a lo paranormal, los hombres. Y fue así que me reencontré con una serie que amo mucho, que tuve la posibilidad de verla desde pequeño y cada cierto tiempo me veo algún u otro episodio de este programa. Me refiero a OVNIS de TVN. El fenómeno OVNI ha sido un tema que cada día suma más adeptos. El ver el cielo ha sido una fascinación de la humanidad desde siempre y observar un objeto anómalo en el cielo es algo que llena de curiosidad a cualquier persona que lo vea. Más si esto da a una posible relación con vida extraterrestre, otra de las fascinaciones del ser humano. Y sumado a que ahora todos contamos con una cámara en el bolsillo y tenemos una red que nos permite distribuir y volver viral el vídeo, hace que se masifique aún más el fenómeno OVNI. Pero ¿qué es el fenómeno OVNI? Y es aquí que este programa nos ayuda a entender muchas cosas. Aunque primero que todo nos tenemos que ir con el apartado técnico de este programa. OVNI fue una serie documental chilena que fue transmitida en el canal TVN, Televisión Nacional de Chile, en el año 1999 y por su tremendo éxito tendría una segunda temporada al año siguiente. La serie estuvo bajo la conducción del periodista Patricio Bañados y producía bajo la productora chilena independiente Nueva Imagen. La serie exploró diferentes episodios emblemáticos de la ufología chilena, pero los más destacados y los que causaron mayor revuelo fueron El caso del Cabo Valdés y La Isla Frienchi. Si no los conocen pronto haremos un repaso de estos. El programa se dedicaba a recopilar los testimonios de supuestos testigos que habían tenido algún contacto con el fenómeno OVNI y contrastaba los hechos con la opinión de expertos como astrónomos, pilotos o científicos con el fin de intentar dar una explicación lógica al suceso. Desde este punto de vista, OVNIS estaba muy bien realizado, ya que planteaba algún fenómeno aéreo anómalo y se buscaba una contraparte que pudiera explicar dicho suceso y no solo a expertos en la materia, sino que incluso viajaban a Estados Unidos a consultar a expertos que trabajaban en la NASA. De esta manera muchos de los relatos eran resueltos de manera científica y así comprobando que no era un hecho anormal, pero en ocasiones y sobre todo cuando existía alguna evidencia audiovisual y no se encontraba una explicación lógica, lo aceptaban y decían no saber lo que estaban viendo, que era algo anormal. Por otro lado, quien le daba mayor seriedad a todos estos sucesos era quien nos narraba los capítulos, Don Patricio Bañados. Este, a pesar que tenía un intachable currículum como periodista y su pasado hablaba de lo excelente y buen profesional que era a la hora de realizar su trabajo, era un escéptico del fenómeno OVNI. Creía abiertamente que todos estos sucesos tenían una explicación lógica, pero obviamente estaba abierto a dialogar y a entender que existían casos que no parecían tener una explicación lógica. Esto por supuesto sumaba mucho al programa, ya que generalmente este tipo de programas ya sean realizados por ufólogos o algún profesional en la materia, tiende a caer en este sesgo de convencer al espectador de lo que está viendo. Es decir, estamos viendo algo extraterrestre o estamos viendo algo paranormal, pero por supuesto no se enfocaban en hacer un estudio o realizar alguna contraparte o explicación de dicho suceso. Así fue que OVNI fue un fenómeno televisivo debido a la temática que abordaba en horario estelar, llegando a ser retransmitido por cadenas de televisión internacionales, entre ellas la más importante Discovery Channel, quien transmitió OVNI con el nombre de OVNI sobre los Andes. La banda sonora del programa se caracterizó por tener una influencia tecno-música popular a finales de los años 1990. Este estuvo a cargo del compositor chileno Cutiaste, el cual desarrolló pistas originales incluidas en la sinfonía del programa. Creo destacar a Cutiaste porque a pesar del destacable trabajo realizado, nunca tuvo un reconocimiento por el trabajo. Es más, en 1999 se lanzó al mercado un CD y cassette recopilatorio con la música del programa titulado OVNI, el disco tecno bailable del milenio, el cual fue comercializado por Sony Music Chile y de este no recibió ningún rédito, al menos así lo confiesa Cutiaste en una entrevista con TheFireWire.com. Y ahora los que nos convoca, los episodios más importantes de este programa. Cabe destacar que entre las dos temporadas se estrenaron 25 episodios de OVNI y quería decir que la serie estaba en YouTube completa, estaban las dos temporadas, pero extrañamente a la hora de escribir este guión, los vídeos fueron desapareciendo. Coincidencia o no, créanme que no sé por qué bajaron los episodios, pero ya no están todos en YouTube. Ahora los episodios deben estar en internet, pero habría que buscarlos. ¿TDN? ¿Por qué bajaste OVNIs? No lo sé. ¿Buscabas ocultar algo? Hay veces que ciertas partes del programa también no son tan llamativas, porque los casos no parecen tan increíbles o interesantes, pero aún así los capítulos tienen una gran calidad y a pesar de ello, a mi parecer, hay tres episodios que son los más relevantes del programa. Primero, el del Cabo Valdés, el cual, como dije, estaba en YouTube y acumulaba un millón cuatrocientas mil vistas. Este episodio es el nueve de la primera temporada. El caso del Cabo Valdés debe ser el caso ufológico chileno más importante y reconocido en el mundo. A grosso modo, este caso ocurrió en 1977, plena época de dictadura militar en Chile, en el cual una noche una patrulla militar, mientras hacía guardia en unas pesebreras al norte de Chile, cerca del límite entre Chile y Bolivia, le sucede un fenómeno anormal. La patrulla, conformada por siete soldados con cripto y el Cabo Valdés, como cabecilla del grupo, tiene un contacto con una luz de origen desconocido que quedó estática a 50 metros de ellos. Después de eso, nuestro protagonista, el Cabo Valdés, desaparece extrañamente para aparecer 15 minutos después. Y al regresar, venía con una barba crecida, su reloj adelantado en cinco días y regresa en un estado de confusión, mientras le dice a sus subordinados, ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, con una voz algo diferente a la del Cabo. Al volver a tener conciencia, este no recuerda los minutos en los que desapareció, pero ese momento de tiempo ganado llamó la atención de la ufología a nivel mundial. Este caso es más complejo de lo que se escucha, pero lo más destacable de este episodio fue que a pesar que el Cabo Valdés no participa, sus soldados con criptos fueron contactados por el programa y sus versiones son similares a pesar de haber pasado muchos años y que cada uno de ellos ya no tenga contacto con los otros. Este caso es el caso de abducción más importante de la historia y sigue siendo una incógnita y así se va a mantener ya que el Cabo Valdés a lo largo de los años dio diferentes versiones de lo que ocurrió y desde que se volvió canuto, todo lo atribuye a demonios y da una explicación de tono religioso, lo cual por supuesto se respeta, pero obviamente no es lo que sucedió ese día. Sea un fraude o no, este episodio te da a entender que algo de verdad existe en los relatos y pruebas mostradas en este meme. El siguiente episodio del que les quiero hablar es el de la Isla French, capítulo 13 de la primera temporada y este episodio es especial pues tendría un segundo episodio, pero en la segunda temporada, en el capítulo número 12, ambos siendo capítulos de cierre de temporada. La Isla French y para quienes no la conozcan es un relato que comenzó a causar revuelo en los años 80 donde hubo un grupo de radio aficionados que comenzaron a tener contacto por radio con gente de una extraña isla al sur de Chile, la Isla French. Lo extraño de esta isla es que nadie podía encontrarla aún en estos días y se dice que es habitada por extraterrestres, es decir, los radio aficionados estaban comunicando con seres de otro planeta. La gente que se comunicaba con ellos pronto comenzó a recibir mensajes súper intrigantes, por ejemplo, nos cuentan que los hacían ver hacia afuera y mirar a ciertos puntos y se podían encontrar con luces en los cielos, los cuales supuestamente eran naves que tenían control los habitantes de French. Les hacían predicciones como la explosión del transbordador espacial Challenger con días de anticipación, entre otros varios mensajes. También se comenzó a hablar de que estos seres se comunicaban con ciertas personas que padecían de enfermedades terminales y los invitaban a la isla para ser salvados. Esto le daban unos pasos a seguir que generalmente era ir al sector del Helmó en Puerto Mon, donde los recibía una persona en una embarcación y los llevaba a esta isla. Como les digo, eran personas con enfermedades terminales, pero al regresar volvían sanos y sin rastro de su enfermedad. Uno de los casos más reconocidos por estos fue el de Ernesto de la Fuente, quien habló con este programa sólo por la amistad que llevaba con don Patricio Bañados. Ernesto, ya falleció hace unos años, tenía contacto con estos seres por radio. Él sufrió un cáncer al pulmón debido a su adicción al tabaco y contactándose con ellos fue a la isla, invitado por estos seres y ahí fue sanado de este cáncer en un par de días. De la Fuente nos cuenta sobre su viaje hacia Friendship, el cual duró aproximadamente unas 24 horas y también en este episodio van a buscar esta extraña isla con ayuda de la Armada chilena, aunque finalmente no logran llegar. El capítulo cierra cuando un tarotista se comunica con la gente del programa y al lanzar las cartas éste le revela que la Armada de Chile no los llevó al lugar que ellos pidieron ser llevados, lo cual nos lleva a pensar que quizás la Armada sabía sobre esta isla, pero no quisieron llevar al equipo. Así cierra el primer episodio, pero con el segundo da un vuelco total este caso. Y la verdad se vuelve surrealista este episodio. Este capítulo abre con el cierre del primero, al enterarnos que este tarotista igual había tenido contacto con estos seres. Este le dice que la Armada no los llevó donde ellos pidieron, sino donde ellos quisieron. El equipo de Omni se contacta con la Armada para entrevistarlos, pero esta vez extrañamente ellos no quisieron, cosa que por supuesto siembra aún más la duda si de verdad le mintieron al equipo llevándolos a un lugar quizás errado, y no al que el equipo de Omnis pidió ir. Por otro lado, los contactos con Friendship habían acabado en el año 1995. Los radioaficionados ya no se comunicaban con la isla, pero cuatro meses después que se mostrara el programa Friendship en TV abierta, comenzaron nuevamente a ver contactos, pero esta vez tenían un nuevo personaje tras la radio, Emanuel, el cual comenzó a reactivar este movimiento de Friendship. Paréntesis, la voz de Emanuel es la misma que aparece en unos videos que rondaban por TikTok, así que ojo con esto que les digo porque el caso va a dar una vuelta tremenda. Los aficionados que comenzaron a establecer esta relación con Emanuel notaron su mensaje divino que entregaba, pero poco a poco investigando algunos notaron que estas citas eran parte del libro mormón. Igual este grupo que tenía contacto con Emanuel se ve súper chanta, no es por tenerle malas, pero este taxista se da cualquier color y este publicista es muy agrandado. Y recuerden su nombre, Guillermo Arias, por favor recuérdenlo. Por otro lado se formó un grupo que ya dudaba de Emanuel, pues no era lo que representaba el antiguo mensaje de Friendship, confirmado por las personas que habían tenido el primer contacto con Friendship. Y Emanuel les comienza a hablar de conformar una especie de religión, la que incluso iba a cobrar un diezmo. Y Guillermo Arias, sí, este publicista culiado chanta, iba a ser el sacerdote de este grupo. Es así que el equipo de ovnis se pone a buscar el origen de la señal de Emanuel y finalmente dan con ella y ayudado por un radiogoniómetro encuentran el origen de la señal. Y no era del sur de Chile, sino de Santiago. Para ser más específico, de la cisterna. Es aquí que dentro de una casa encuentran a supuestamente Emanuel, quien adivinen quién era? Guillermo Arias. El publicista chanta ese. Luego de ser descubierto, éste afronta las cámaras con su discurso falso de salvación y que ellos son los elegidos y típicas estupideces de hueones chantas que se aprovechan de la gente crédula sobre un tema para sacar réditos de ellos. Incluso este buen chanta le dice al radio aficionado que ayudó a destapar esto, le comenta que sospechaba de él y que él era un Judas. Y uno de los miembros del equipo lo agarra para el hueón y le dice, eso te convierte a ti en Jesús. Bueno, según este tipo, tiene el instrumento con el que se comunica con Emanuel y que con él mismo lo conecta a la radio, instrumento que por supuesto no muestra. Y después de muchas de estas incongruencias, él niega todo y queda al descubierto este nuevo friendship, el cual era una farsa. Aún así, el equipo no se rinde y nuevamente viaja al sur de Chile con un GPS y una embarcación privada a buscar la isla friendship, sin resultados lamentablemente. Por último, para cerrar, a Ernesto de la Fuente le hacen una regresión de su viaje y este crea un mensaje, el cual son unos caracteres o letras del hebreo, pero este le confiesa que no había estudiado nada de esa lengua. Cerrándose el episodio y el programa y dejándonos con el enigma de la isla friendship. En lo personal, para mí, friendship es un caso bastante enigmático con muchas interrogantes que harían creer que es falso, pero también suma muchas certezas y hechos que hacen creer en su existencia. Para mí, friendship es una realidad, para la gente común quizás no pase de una fantasía, pero la gente del sur sabemos que acá los mitos y leyendas cobran vida. Aún así, el programa OVNIS de TVN se ha convertido en un programa de culto para la gente de Chile. Una serie de culto que buscaba encontrar una explicación a un suceso que hasta el día de hoy no lo tenemos. ¿Qué son los OVNIS o posibles naves con origen desconocido? ¿Se tratará de civilizaciones extraterrestres o tendrán alguna explicación lógica? El programa OVNIS nos vino a plantear respuestas de ello. Vino a desenmascarar a gente chanta, como pudimos ver. ¿Quién te conoce, tío Emilio? Y por supuesto, demuestra que en los años 90 y 2000 se hacían programas de calidad en la televisión chilena, los cuales se convirtieron en programas de culto para la retina del chileno. Para mí, por supuesto, uno de los mejores programas que se han transmitido en la televisión chilena. Y bueno, este fue el video de Halloween de este año, muchachos. Espero les haya gustado. La verdad es que me di muchas vueltas buscando qué hacer y me topé con este hermoso programa y de verdad tenía que darle una oportunidad en el canal. Sobre todo para quienes gusten del fenómeno OVNIS. No olviden dejar su buen like, que así me ayuda muchísimo. Pueden compartir este video y, por supuesto, no se olviden suscribirse, que así también me ayudan caleta. Espero el video les haya gustado y, por supuesto, si les gusta lo paranormal, les voy a dejar por acá en la descripción el canal antiguo que tenía, El Rincón del Miedo, que hace poco lo estuvimos revisando en un directo. Y a la gente le gustó, así que les voy a dejar ese trabajo que realiza hace algún tiempo atrás, que ahora de a poquito voy retomando. Para quienes gusten del terror, están bienvenidos a suscribirse y seguir ese canal. Y voy a cerrar con una frase que dice David Jacob, quien se presentó en el programa OVNIS. Mientras más estudio este fenómeno, menos me gusta. Mientras más aprendo de él, más temor me provoca.